Con un sueño desperté buscando Con un sueño pude descubrir de ti Hay una luz que me sigue alumbrando Y una vez no cerca de mí Y aprendí Y aprendí Y una vez no cerca de mí Oh, 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 oh Desmóachte también Ahora mismo para ti conmigo Oh, 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 oh Si me quedo solo y móvil caigo Si no escucho lo que tengo que decir Si obedezco a ciegas voy negando La razón por la que vine aquí Desnudarte también, ahora mismo para ti, conmigo Y para ti, para ti, que nada seas por mí Desnudarte también, ahora mismo para ti, conmigo Y para ti, para ti, que nada seas por mí Desnudarte también, ahora mismo para ti Gracias por ver el video